El día 10 de agosto de 1519, cinco barcos sobre el Guadalquivir dejan tras de sí la rada de Sevilla. Dejan atrás la Giralda. Dejan tras de sí la iglesia de Santa María de la Victoria, donde las campanas han doblado por futuros vencedores y difuntos. Dejan tras de sí a familiares y amigos. En adelante, sólo el capitán general tendrá algo que ver con cada uno de los 265 hombres que forman el extraño y variopinto tropel de la tripulación. En adelante, sólo Magallanes será el dueño de sus vidas y de sus muertes. Algunos años más tarde de aquella gesta, un reducido grupo de españoles intentamos rememorar la que sin duda ha sido la mayor de las epopeyas y la más singular aventura de descubrimiento vivida por los hombres. Valorando las dificultades y riesgos que aún hoy día persisten en la ruta de Magallanes, todos presentíamos que era una auténtica locura al intentarlo. Pero éramos conscientes de que más aún, el conseguirlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personajes de la Iglesia 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 de la Iglesia. Soy un solo Dios verdadero, que sea con nosotros, que nos guarde y que acompañe y nos dé un buen peaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas. Gracias. 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 Gracias.